Vamos a poder concretar algo que nos planteamos ya hace unos cuantos meses atrás y que es un servicio que si bien pensamos en una obra de gas, lo que más impacta en esto es lo que conlleva tener esa obra de gas como universidad pública, poniendo el foco en primera instancia en las residencias universitarias porque eso realmente tiene un rol social que es incomparable. ¿Presupuestariamente impacta? Sí, presupuestariamente es una obra que no habíamos podido justamente comenzar a realizarla por una cuestión de financiamiento porque era una gestión que se había iniciado desde fines del año 22 incluso con la gestión anterior rectoral de esta universidad pero que bueno, no había llegado a buen puerto en cuanto al financiamiento que se había gestionado ante la Secretaría de Energía por aquel entonces. ¿Son 280 millones más o menos? Más o menos debe rondar en eso, o sea, hay que ver porque depende si lo vamos planificando por tramos, si es toda la obra porque digamos, obviamente que la prioridad y el foco, por eso menciono las residencias universitarias, pero bueno, la obra inicialmente, la red troncal comprendía el proyecto inicial, todo el campus universitario que aún no tiene el servicio de gas, ¿no? Pero bueno, veremos de acuerdo al financiamiento, cómo vamos avanzando con toda la obra, pero rondaba alrededor de eso el presupuesto que se había estimado. El gobernador habló de un plazo de 180 días, ¿sería estimativo? ¿Es como para fijar el mínimo plazo de concreción? Bueno, en realidad los materiales están disponibles en la universidad, eso es algo que se había invertido en ello, incluso avanzamos el año pasado con la obra hacia el interior de los departamentos, pero bueno, justamente lo que estaba frenado por esta cuestión de financiamiento era la red troncal. Entonces, bueno, esperemos que cuanto antes podamos empezar, no quiero ser prudente en decir cuánto tiempo porque bueno, tenemos que ver cuándo realmente se da comienzo, cómo se van ejecutando esas etapas, que bueno, ya va más a una cuestión técnica, pero bueno, de nuestra parte y bueno, con el acompañamiento de todas las gestiones, incluso de la localidad de Las Higueras, y bueno, con este acompañamiento, tanto a nivel municipal, local también, y por supuesto destacando el apoyo de la provincia, esperemos que rápidamente se pueda avanzar en la concreción de la obra. ¿Cómo surgió esta oferta del gobierno de Córdoba de asumir este compromiso y cómo fue acá la negociación en la mesa? Bueno, en realidad es esto de, de alguna manera, cuando uno está como muy comprometido con una gestión y ve que de pronto algo no lo puede lograr, bueno, por una interrupción de una gestión ante un determinado estamento nacional, dependencia, bueno, busca golpear otras puertas, ¿no? Entonces, bueno, se dio en estos contextos reuniones en algún momento con el gobernador, en donde nos habíamos reunido todos los rectores de la provincia, y bueno, eso también dio lugar a un diálogo en problemáticas que, bueno, hay muchas por abordar, pero algunas tienen como una mayor prioridad que otras, y bueno, en este sentido la obra de gas, y bueno, fue como inmediate decir, bueno, cómo podemos apoyar, también a nivel de la intendencia de Las Higueras, siempre resulta más fácil avanzar en las gestiones institucionales cuando hay compromisos compartidos.